El Consejo de Administración de la Empresa Municipal Almería Urban ha aprobado por unanimidad no renunciar al proyecto de rehabilitación del mesón gitano. Por esta razón se ha decidido iniciar acciones legales personales contra los miembros de la Comisión Provincial de Patrimonio y contra los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos, por los perjuicios económicos y sociales que puede causar a la ciudad la paralización de este proyecto, sobre todo para el casco histórico. Todos los grupos políticos que conforman el pleno de la ciudad estimó por unanimidad que no vamos a renunciar a hacer la obra del mesón gitano. Primero, porque es una obra que solventa una zona muy degradada que tenemos en el entorno más importante cultural que tiene la provincia de Almería, como es la Alcazaba. Y segundo, porque es un proyecto pensado y creado para la creación de riqueza y de empleo para la ciudad de Almería y especialmente para los vecinos de pescadería y para los vecinos del casco histórico. Igualmente se ha aprobado pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aclaraciones sobre el auto que decreta la suspensión cautelar de este proyecto a petición del Colegio de Arquitectos. Emprender acciones legales personalmente contra todas aquellas personas que están ralentizando o intentando ralentizar o poniendo en duda una de las adjudicaciones más transparentes que puede hacer una administración pública. Una adjudicación que el tiempo no ha dado la razón sobre el procedimiento de licitación elegido por parte de la empresa pública. Además se ha aprobado también el presupuesto de la empresa para el año 2014 que asciende a más de 8.700.000 euros de los que más de 5 irían destinados a este proyecto del mesón gitano.